Aquí está la Ruta 66, el centro de visitantes de Kingman, y nos hemos parado aquí a comer en uno de los restaurantes más famosos de la Ruta 66, el Mr. Dizzy's. Está considerado uno de los restaurantes más antiguos de la Ruta. Ahora veremos si la comida es tan buena, como dicen. Full. El restaurante está full. Es una pasada. La decoración. Bueno. Mr. Dizzy's. Saluda. Hola.